Hip Hop es la cultura en la humanidad RECO Luisa Clavón y Marilyn Flow Y yo, G-Mira ¿Sabes de dónde viene el nombre de tu cultura? Bueno, un día comenzó la cultura del flow La historia del Hip Hop se origina en el sur del Brom ¿Cómo puedes pensar solo en hacerte rico? La gracia está en hacerlo con poco y bonito Temerlo avanzó, la calle se la abrió El idioma mejoró, diez años pasó Creció, tras su primera década ya no es tan joven Aprendió que los capullos nacen sin polen Un día alguien mezcló en su base El ruido que hacen desfilando unas orejas de militares El tipo no lo sabía, pero serviría Lanzaría una clase de biología Tres típicas y más más tarde Hip Hop, hip hop Le dio nombre a esta cultura de pura casualidad Hip Hop, hip hop Se cambiaron las guerras con armas por guerra verbal Sol llevar el rap de himno, graffiti como bandera Los breaker bailan al son que va marcando una ladera Por forjar tus principios en la tierra Un corazón valiente y un puño que les llega Solo escucha, solo escucha Tengo tantas cosas que decirte Sé que eres fuerte y sé que no vas a rendirte Llegarás muy lejos por tu forma de ser libre Estás creciendo y sé que no van a prohibirte Huellan el camino para que puedan seguirte Ve sembrando pa' respeto, amor, cariño antes de irte Al ruido grita fuerte para que puedan oírte Al ruido grita fuerte para que puedan sentirte Gracias a ti nos mantenemos firmes Gracias a ti luchamos y resistimos Porque no haya más racismo ni tampoco patriarcado Porque valemos lo mismo, no lo has demostrado Bienvenido a este mundo donde todo suena bien Andate con cuidado porque todos buscan miel Te parí entre los orgullos y la falta de comer Yo ya puse la semilla, ahora a ti te toca crecer Quien me dice que la vida solo te pasa una vez Vigila bien los errores, de todos hay que aprender Nunca olvides lo que eres y que todos sepan que Lo primero es el respeto, no se trata de correr Lo primero es el respeto, dijo mi madre una vez Con principios y valores, el camino me encontré No soy recién nacida, pero tengo que aprender No me digas, soy pequeña y encima mujer Soy cultura, soy la cura, pa' la gente da pie Soy natura, soy pintura, vete y revélate Sin censura, soy sincera, siendo oscura, soy guerrera Soy segura, soy la cura, muy brillante a la vez E-hop, 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 e Gracias por ver el video.